De pie de la cuesta a zona diamante será el recorrido de los tres niveles de gobierno para vigilar que se respete el horario del cierre de playas publicado en el diario oficial del estado de Guerrero. A partir de las 7 de la tarde del 29 de diciembre hasta el próximo 10 de enero no debe haber bañistas en las playas de Guerrero, de lo contrario serán dispersados por personal de Protección Civil, el Centro de Atención y Protección al Turista de Acapulco, Policía Turística y Guardia Nacional, mismos que participan en los operativos en establecimientos no esenciales. Con el anuncio del cierre de playas a las 7 de la noche se implementará un nuevo dispositivo en donde participarán los tres órdenes de gobierno, Marina Armada de México, Sedena, Guardia Nacional, Policía Estatal, Policía Municipal con sus diferentes corporaciones. Obviamente la Policía Turística tendrá un papel fundamental e importantísimo en este despliegue. En entrevista el director de CAPTA, Yondalar Castillo Ledesma, dijo que por la emergencia sanitaria de octubre a la fecha han clausurado aproximadamente 180 negocios por no acatar las medidas sanitarias, como lo son bares, centros comerciales, tiendas de conveniencia, salones de fiesta y restaurantes. De octubre a la fecha llevamos más de 180 establecimientos clausurados y esto es a raíz de que se reforzaron estos operativos donde nos encomendaron participar de manera muy activa y por eso protección civil y reglamentos y espectáculos están haciendo una gran labor y un gran trabajo en la revisión más que nada de los giros comerciales. Los operativos son y continuarán de manera coordinada con dependencias de seguridad pública para persuadir y tener un mayor control en el retiro de personas que se encuentran desacatando las medidas implementadas para evitar contagios de COVID-19. En la cámara David Duarte para Sur TV Noticias, Atsiri Lorenzo.